¿Por qué lloras, güey? Pinche asesino, acabas de matar a un cabrón y te pones a llorar porque tiembla poquito Pinche perro, culo Con el codo colapado Vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado Ah, otra vez, video, otro video, chinga, co-co-copyright Co-co-co-co, ah, no No, no, es juego, es parte del juego, ok Ok, 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 dice que nos va a mandar a apuntar la chingada Mira, güey No ataques No, no ataques Ah, estoy bien lejototes, güey Q para atacar Es el perro, güey No mames, mátalo Lo mataste, pinche perro Eres una riata, pinche perro En serio, el perro es una riata, güey Que chingón, güey Puedo manejar al perro, no mames Ahora soy un pinche perro Puta madre, güey Ush Pues si no es nada, güey Es una estatua, pendejo Mira ¿Por qué lloras, güey? Pinche asesino Acabas de matar a un cabrón Y te pones a llorar porque tiembla poquito Pinche perro, culo ¿Aquí qué es, güey? 46, 77 Ese número es como los del Donkey Kong De seguro lo voy a usar allá adelante en otra Una clave o algo Van a ver Yo sé lo que les digo Uy, sí, mira Mira, no Hasta la madre aquí enemigos, mira Hasta la madre enemigos estamos aquí Oye, qué padre arma Es la misma de ahorita, ¿no? Sí Entra el pinche Riley Cuánto polvo, güey ¿Por qué nadie alza aquí, no mames? Mira Chis, vergue ¿Qué? ¿Una escopeta? ¿Te chingaste una escopeta? Yo no la vi No mames, güey A la verga ¿Aquí qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Para allá no? Ah, no, para acá Todo se está cayendo, güey Qué pinche peligro andar aquí Si se cae un pedazo de esta madre Me rompe la madre Mira, todo feo, güey Neta, neta Cómo desmadran al mundo en los juegos A la verga Corle, meco ¿Qué está pasando, güey? Mira, se está cayendo Un deslave, güey Guacha Ese güey Ese güey me empuja Órale, pinche culo ¿Por qué me empujas? A la verga F para sincronizar con Rayleigh A la verga A la chingada Ok ¿Ya se separaron? Ok A la verga Mira, güey, le corta la pinche garganta Güey, no mames Pinche perro asesino, güey Ok ¿Ya lo mató? Ok Pinche las orejas dobladas del perro Mira Cuando camina Mira Vamos a registrar las pinches casas Cómetelo, cómetelo ¿Tienes hambre? Cómetelo Ahí viene un cabrón Mira Hay tres cabrones aquí Por acá, mira Entra por ahí Por ahí está más chido Alas Chíngalo Ah, no mames Si nadie se da cuenta A la verga Órale, puto A la chingada Se los comió Mira, pinche perro Güey, le corta la yugular, güey Pinche perro culero, güey Buen chico Buen chico, Riley Mató dos personas Bueno, mames Bueno, gente A ver Aquí Aquí, aquí Aquí estamos A la chingada Pinche A la verga Todos los mató el perro, güey No mames Pinche perro Vamos a mandarlo solo, güey Que no, andamos muriendo nosotros Que se Ay, güey Mira Mejor el francotirador, eh ¿O no? Sí, mira Toma, puto Headshot, güey Headshot, carnal Headshot, carnal Vamos a ir con el puro pinche sniper aquí Para darle headshot a toda la bola de culeros A ver A la verga A la verga Ay, sí Le dio una rodilla y se murió Que fund... Ah, no se murió, güey Ah, ok Toma, puto Ándele, güey ¿Dónde estás? ¿A quién lo mataron aquí, güey? No mames A ese güey Qué feo, güey Lo mataron bien culero, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, putito? ¿Dónde estás? Ah, ya te ve Ah, 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 puto Ya te ve, ya te ve Calmado, calmado, güey Míralo Míralo No mames Qué pedo, güey No le di Algo verga, güey Ándale, güey Cúrate solo Es que estos güeyes se curan solos con el tiempo Mira Aquí me lo shing, güey Pum No le di Órale, güey No, no mames Que esta... A ver No, no mames No mames No mames Pues si lo estoy dando, güey Mira Mira Mira, güey Guacha Ah, o sea Mira O sea Él sí me puede dar Pero yo al no No mames No mames Estas son mamadas, güey Mira al otro güey Aquí me lo voy a echar Mira Mira, no Mira, yo no puedo darle Mira, guacha Ahí está Ahí está Ahora sí ya La verga, güey Headshot, güey Vámonos Ok, aquí es A la verga Órale, güey Headshot, puto A chingar tu madre Falta un güey ¿Qué ha hecho, puto? A las nueve, güey Ahí no es nada, güey ¿A quién le disparas, meco? Cúbranme, güey Pues si avanzas como pendejo Ah, cabrón Ya lo mató, mira Qué rápido lo mató Pinche vato zarro A ver Aquí qué Yo sigo avanzando Ay, güey Ay, güey Ay, ni le di, güey No mames Si le doy a ese tanque ¿Qué pasa? Nada, güey No se revienta Como en la realidad ¿Ahora qué? Ahí está el güey Sí te di, güey Sí te di, culero Me voy a agarrar ¿Para qué agarra esta pinche arma culera, güey? No mames Soy re malo con el pinche sniper La verga, güey Pues dame otra arma, güey Yo no tengo Ahí va, con esta No mames Mátalo, güey Me mató de un cachazo, güey Chingas a tu madre Bueno, gente ¿Dónde me quedé? Bueno Yo creo que Yo creo que aquí le paramos A la segunda parte De esta campaña De Call of Duty Ghost Y ahí nos vamos, mi gente Vamos a seguirle chingando Con el codo grabado Vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado Y ahí nos vamos, mi gente Vamos a seguirle chingando